Cuántas veces de todo Cuántas veces de todo Órale, dame con todo, dame con todo, éste sí viene bien agarrado. Claro que sí, que se escuche esos aplausos para la festejada, la festejada Jessica que cumple sus 17 primaveras. No, pues andan muriendo. En este camino siempre hay que ser menos lindo, pero sobre todo no hay que ser agradecido, de que te sirven los éxitos y dinero. Si vas pensando, tú le estás por el camino, al que un buen sonido se le va pudriendo. No, pues andan muriendo, dame algo, no. ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí.